Música Lo de nosotros es un secreto Tú eres la que yo más quiero Ya tú te sabes las reglas Y a dónde nos vemos Lo de nosotros es un secreto Tú eres el que más quiero Papi, no encondemos Al otro día volvemos y lo hacemos En esta ocasión Nos encontramos con Riesbel Riesbel es una joven Cantante urbana De raíces dominicana Y también italiana ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por tenerme aquí contigo Me siento muy bien, ¿y tú? Muy bien ¿Cómo te inicia, cómo te da cuenta Que tiene las condiciones Para ser una cantante urbana? Bueno, yo realmente canto Desde que soy chiquita Siempre recuerdo que Cuando estaba en Santo Domingo Mi abuelo y mi padre Tocaban juntos Me llevaban a la televisión Me llevaban a los shows A los eventos Y como siempre estuve Involucrada en este movimiento Yo de chiquita Empecé a tocar la guitarra A cantar Entonces a la edad de 15 años Grabé la primera canción Y de ahí después Me tuve que mudar a New York Para seguir lo que es el reggaetón Porque en Italia Era mucho música house Electrónica Y yo tenía una llamada Para lo que es el reggaetón Empecé de ahí Y la verdad que cuando llegué aquí No tenía nada No conocía a nadie Tuve que aprender hasta el español Y el inglés En menos de tres años Porque son tres años que estoy aquí Y me está yendo muy bien Realmente Encantado porque supe Que tú eres familia De una leyenda Del merengue dominicano De Benizader ¿Qué fue él para ti En tu vida Y cómo influyó En esta carrera Que tú ahora inicias? Bueno Mi abuelo para mí Fue una de las personas Que es Actually La primera persona Que me apoyó En la música Yo recuerdo Hasta la última vez Que estuve en la cocina Cantando con él Tenía 14 años Cuando le enseñé Mi primer tema Él para mí El día de hoy Es mi ángel protector Yo siempre digo Que en cualquier lugar Que voy Él siempre está conmigo Fue una persona Que me enseñó Tanto en la música Y que le agradezco Todo lo que estoy Yo soy hoy En el día de hoy ¿Tú recuerdas Algunas frases De él Que te haya motivado Que te haya impulsado? Claro Sí Me acuerdo Cuando te decía Cuando tenía 14 años Yo vine aquí a New York De vacaciones De Italia Y estábamos en la cocina Y yo le dije Abuelo, abuelo Mira, tengo una canción Que enseñarte Se la canté Y él me hizo Me agarró así Y me hizo Mira, mi nieta Nunca le bajes Siempre sigue haciendo esto Que lo tenemos en la sangre Somos familia Y yo siempre Solo tengo en el corazón Y antes que él muriera Él me mandó Una nota de voz Me mandó una nota de voz Diciéndome Que siempre tengo que seguir Y proteger a mi familia Y siempre darle amor A todas las personas Que me apoyan Claro, claro Y entonces Y podemos esperar Que tú cantes algo De tu abuelo Que tú le metas Un merenguito Yo cuando ya yo Me haga más reconocida Siempre he tenido en mente De hacer un homenaje A mi abuelo No lo hago ahora Porque quiero que mucha gente Lo pueda ver Entonces como todavía Estoy así Entiende Cuando ya tenga Un nivel más grande Ahí le quiero hacer Un homenaje a mi abuelo Y agarrar una canción De él Y hacérsela Como en una mezcla nueva Con el mambo Majao, majao Secreto Tú eres la que yo más quiero Ya tú te sabes las reglas Y a dónde nos vemos Lo de nosotros es un secreto Tú eres el que más quiero Papi No encontremos Al otro día volvemos Hoy lo hacemos Entonces dime una cosa ¿Cuáles son esos proyectos Que estás sacando ahora? ¿Cómo está sonando tu música? ¿Cuándo va la República Dominicana A demostrar ese talento? Bueno, yo recién saqué ayer Una canción con un artista Que se llama Bonnie La canción se llama Un secreto Y antes de eso Saqué una canción Que se llama R21 Que es un freestyle Un trap Que es la canción que va a demostrar ¿Cuáles mezclas podemos esperar en ti? ¿Cuál va a ser ese punto En el que tú vas a diferenciar tu música? No entiendo O sea, cuáles son las mezclas Además del urbano ¿Con qué tú vas a mezclar el dembow? ¿Cómo tú vas a mezclar el drill? El rap Bueno, yo ahora estoy mezclando el reggaetón O sea, estoy cantando en español Y en italiano Y en inglés En mis canciones Lo hice con el reggaetón Y lo hice con el trap Ahora lo que viene es un dembow Vamos a ver cómo le puedo meter un dembow Pero tuve la oportunidad de hacer Una challenge De la canción de Tokisha con Rosalía Y la gente le encantó Entonces de ahí yo dije Ok, voy a hacer un dembow RISBEN La doma italiana Linda Challenge Sono con la tua amica E anche con la mia Con gli enamorassi della Rosalía Facciamoci un bagno di dolce maría Io ti benedico De no cinería Tu eres linda Y yo ruling Dietro de la porta Como la uni Ci baciamo Perché siamo uomini Con il grosso Come di leoni Tu eres linda Y yo ruling Dietro de la porta Como la uni Ci baciamo Perché siamo uomini E lignosi come di leoni No tengo preferenza Non importa la testa Que sea de Japón o Venecia Ando con la Toki Se chitó Kitty Block Señores continuamos con gente Te deseamos todo lo para bien en el mundo Muchas gracias Muchas gracias La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de Dominicalidad GenteRD.com 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 Gracias por ver el video.